En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 18 de diciembre. Este fue el origen de Jesucristo. María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María de tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Edmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 24. Qué oportunidad de encontrarnos una vez más delante del Señor. Esta palabra que acabamos de escuchar nos presenta a José, el varón justo, aquel que sabe escuchar la palabra de Dios con atención, que sabe obedecerla, que sabe cumplirla. Una muy gran enseñanza para nosotros. A través de este sueño que nos presenta el Evangelio de hoy, el ángel del Señor se le aparece a José y le muestra cómo van a ser los planes de Dios. Y José, al igual que la Virgen María, se adhieren al plan de salvación. Qué disponibilidad de José frente a lo que puede suscitar todo esto que está viviendo, que está sintiendo. Y su respuesta es muy sencilla. Basta un sí. Y de ahí todo corre por cuenta de Dios. Ciertamente el Evangelio no nos habla mucho de José. No nos dice nada. Pero lo que el Evangelio nos muestra de José son los hechos, son los actos, son las obras. Es el modo de ser, es el modo de obedecer. Y por eso es un gran modelo. Un modelo como varón justo, obediente, fiel, sencillo, que responde a Dios con actitudes concretas. Creo que en este día pudiésemos mirar de manera muy sencilla nuestros hogares, los que son padres de familia y esposos. Qué oportunidad más bella delante de Dios examinar la conciencia, examinar la vida en tres cosas muy importantes. En la obediencia, en la fidelidad y en las sencillez. Y responder a Dios con actitudes concretas en nuestra vida diaria. Tenemos un gran ejemplo para este día. La alegría eres tú, Señor. Cuando vienes, cuando nos sorprendes, cuando llegas y nos encuentras esperándote cuando naces y quieres salvarnos. La alegría eres tú, Señor, en un mundo triste ante tantas noticias negras y amargas en la violencia y en las guerras. La alegría eres tú, Señor, porque nos cuesta sonreír, porque nos cuesta vivir en fiesta, porque vivimos sin vivir, porque sonreímos sin ganas. La alegría eres tú, Señor. Vienes a nuestro encuentro, vienes Dios haciéndote niño. Vienes para quedarte con nosotros. Vienes en la soledad de la noche. La alegría eres tú, Señor. No nos abandones. Sal a nuestro camino. Conviértenos a ti, Jesús. Danos tu mano. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un fuerte abrazo. Un feliz día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.